Si hubo un ministro en la última sesión de control del gobierno que se llevó hostias como panes, fue Félix Manipulaños, así como lo llamo yo. Vamos a ver, de acuerdo con la personalidad de este peculiar político, un político que ha hecho prácticamente de la política una profesión, lleva desde 2014 en la política en el Partido Socialista Averro Español, toda una serie de reacciones, tanto en el semblante a nivel no verbal como también en las réplicas, que nos permiten conocer mejor qué habilidades tiene de debatir, qué estrategias de manipulación usa y a qué tipo de fango recurre cuando no le quedan argumentos. Vamos a ver en este vídeo el debate entre Félix Bolaños y Agustín Conde del Partido Popular, que la verdad que fue uno de los parlamentarios que mejor discurso dieron en la última sesión de control del Congreso. Así que venga, vamos con el vídeo. Señorías, hace unas semanas el hijo del presidente Joe Biden fue condenado por perjudicio en un tribunal de Estados Unidos y su padre reaccionó diciendo que esa condena era la prueba de que en su país nadie estaba por encima de la ley. Hace también unas semanas el expresidente Donald Trump fue condenado por un tribunal por malversación y su reacción fue decir que el juez y el tribunal estaban movidos por motivaciones políticas que era objeto de una persecución de sus adversarios, que era objeto de loafer y de fake news. Señorías, hace unos días la mujer de Pedro Sánchez fue imputada por un tribunal y Pedro Sánchez reaccionó arremetiendo contra el juez diciendo que se movía por intereses políticos culpando a la oposición de aquella causa y diciendo que era objeto también de loafer. Supongo que los votantes socialistas estarán espeluznados y horrorizados de ver el extraordinario parecido que hay entre Pedro Sánchez y Donald Trump. Buenísimo como argumenta lo parecida que es la línea de argumentación de Donald Trump que representa para el socialismo prácticamente el mal, el diablo, lo ultra, ¿no? Y cómo el mismo socialismo, el mismo exponente, el mayor exponente de socialismo que es Pedro Sánchez hace uso de las mismas líneas de argumentación de Donald Trump. Es curioso, ¿eh? Es muy curiosa esta comparación que es realmente verídica, se basa en la evidencia y además me encanta la forma que tiene este diputado de argumentar. Fíjate qué sencillo con las manos cruzadas, con una postura muy correcta, muy educada, centrándose sobre todo en su voz, sin tener que gesticular, sin aristas, con muchísima amabilidad en los gestos pero muchísima sagacia también, muchísima inteligencia y educación a la hora de presentar los argumentos. Seguimos con Conde. Señor ministro, con estos antecedentes le pregunto, ¿cree que su gobierno está interfiriendo en el funcionamiento de la justicia? Gracias señora presidenta, gracias señor Conde por sus buenos deseos sobre mi salud y le tengo que decir como ministro de justicia que efectivamente me preocupan las interferencias que se producen a la justicia. Y ayer mismo, en la sesión de control en el Senado, tuvimos oportunidad de ver cómo senadores del Partido Popular y senadores de Vox, en esa comunión que tienen ustedes de destino en lo universal, criticaban y descalificaban a tribunales porque no habían tomado decisiones que correspondían con su tesis. Esto es una injerencia en el Poder Judicial. Esto que protagonizan ustedes. Fíjate, Bolaños, esto que protagonizan ustedes. Bolaños suele recurrir casi siempre a la proyección, al acusar a los demás de aquello que él mismo hace, de que su propio gobierno hace. Esas injerencias, esas formas de decir, a veces dicen, respetamos la justicia, pero el caso se tiene que archivar, el mismo Bolaño, ¿no? Mandando a los jueces lo que tienen que hacer, casi usurpando su poder o prevaricando, moralmente, al menos si no es legalmente, ¿no? Y fíjate cómo Bolaños, en ese tono siempre muy impostado, muy artificial, suele acusar a los demás de aquello que es lo que él hace, ¿no? Por tanto, si queremos conocer bien qué es lo que hace Bolaños, observemos siempre de qué acusan a los demás. Cuando él habla de los demás, en el fondo está hablando de sí mismo. Es curioso. Seguimos. Y les hace gracia, me imagino, porque critican a tribunales que ustedes consideran que no les dan la razón en algún caso. Esto es lo que está haciendo todo el gobierno con el caso de Begoña. Dicen que no hay nada, dicen que son bulos, dicen que son recortes de periódico, mientras, por el otro lado, la justicia sigue avanzando y añadiendo bastantes datos, evidencias de que hay indicios de presunto delito. Pero le quiero decir que también es una injerencia presentar denuncias falsas, con bulos, con falsedades, amedrentando a fiscales, amedrentando a funcionarios. Habla de amedrentar a fiscales en la semana en la que se hacen públicas las presiones del fiscal general del Estado a su propia fiscal de Madrid para que incurren un delito, para que revele un secreto de sumario. Amedrentando a la agencia tributaria, amedrentando a la Guardia Civil, amedrentando a la UCO. Eso también es una injerencia. Dejen ustedes, por favor, trabajar a los jueces y magistrados con tranquilidad en este país. Dejen trabajar a los funcionarios, a la Guardia Civil, a la UCO. Dejen, háganlo, porque eso es la mayor de las interferencias hoy en el funcionamiento normal de la justicia, la que protagonizan ustedes, Partido Popular y Vox. Dejen de trabajar, que en el fondo lo que está diciendo es, dejen que nosotros vayamos trabajando con ellos. Dejen que nosotros podamos influir en ellos. Señor ministro, no existen precedentes de que el Consejo General del Poder Judicial haya tenido que hacer un comunicado aprobado por unanimidad, alertando del peligro que suponen las palabras de todo un presidente del gobierno para la independencia judicial. No existen precedentes de que todos los jueces de instrucción de Madrid, 54, hayan aprobado también por unanimidad un comunicado defendiendo a uno de sus compañeros injustamente atacado por todo un presidente del gobierno. Señor ministro, han convertido ustedes el PSOE en un partido radical de extrema izquierda, que está atentando contra uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es la independencia del Poder Judicial. Han colonizado el Tribunal Constitucional con altos cargos de su gobierno. Han designado un fiscal general que, en vez de perseguir el delito y defender la legalidad, se dedica a actuar como abogado particular de doña Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. Han colonizado instituciones públicas y privadas. Señor ministro, defender el Poder Judicial y impedir que ustedes se apoderen de él, se ha convertido en un imperativo moral, en un deber democrático, en una urgencia cívica. Hay quien cree que con todos estos antecedentes su gobierno se parece cada día más al de Maduro. Y yo no estoy de acuerdo, porque este gobierno no está maduro, está podrido. ¡Guau! Este gobierno se parece a Maduro, no estoy de acuerdo, porque no está maduro, está podrido. Increíble el final. Y la verdad que como también muy bueno el argumentario de Agustín Conde, en el sentido de que despliega toda una serie de evidencias basadas en hechos para contrarrestar lo que hasta el momento ha sido una descalificación a dominem por parte de Félix Bolaños. Félix Bolaños realmente lo único que ha hecho ha sido acusar, diciendo que los otros prevarican, los otros hacen injerencias, pero no se ha basado en ningún argumento, en ningún dato, en ningún hecho. No ha puesto de manifiesto ningún comportamiento por parte del Partido Popular y Vox de la oposición que sea manifestación de esa supuesta injerencia de la que acusa Bolaños a los populares y a Vox. Es curioso. Les acusa, pero sin argumentos, sin datos, sin evidencias, sin basarse en nada. Son meras acusaciones. Y eso es lo que se suelen llamar descalificación a dominem. En contraste con esa descalificación a dominem, Agustín Conde expone una retahila de hechos, comportamientos, situaciones evidentes que han ocurrido, que están documentadas y que sí son demostración del comportamiento del gobierno y del presidente Sánchez, del dictador Sánchez, mejor dicho. Bien, entonces fíjate cómo, y esto es curioso y te lo pongo, me apremiaba que vieras este vídeo, para que fueras capaz de identificar la diferencia entre una argumentación basada en hechos, en situaciones, en comportamientos que son evidencias, y una argumentación basada esencialmente en descalificaciones que no tienen ningún anclaje, ningún amparo en comportamientos, evidencias o hechos. Pero si queremos ver un trocito de cómo Facebook Bolaños nuevamente recurre a la descalificación a dominem porque no tiene argumentos, fíjate. Gracias, señor Conde, señor ministro. Muchas gracias, ha tenido usted una primera intervención, digamos, razonable, sensata, moderada, pero en la segunda ya se ha dejado usted llevar por el extremismo habitual para conseguir la ovación de su bancada. Y lamento mucho, señor Conde, que haya sido así. Fíjate, cuando algo no le gusta, dice extremismo, dice maquinaria del fango, dice ultra, lo único que hace es descalificar. Es muy típico en Félix Bolaños hacer como una interpretación de lo que está diciendo su adversario. En lugar de contestarle, le reinterpreta como si fuera un psicólogo, recurriendo sobre todo a interpretaciones que son salvajes, básicamente para introducir, inyectar su sectarismo ideológico y, básicamente, descalificar a la otra persona. Lo que hace, básicamente, es juzgar a quien le hace la pregunta para eludir la respuesta. Fíjate. Mire, habla usted del Consejo General del Poder Judicial. Le voy a hacer dos afirmaciones a ver si usted las comparte. Es un profundo error mezclar el modo de elección de los vocales del Consejo con la pureza de las resoluciones que dictan nuestros jueces y magistrados. En España, el juez o magistrado que quiere ser independiente puede serlo. No se rompe el principio de separación de poderes porque en el momento de integración de los vocales en el Consejo hay una decisión del Congreso. ¿Está usted de acuerdo con estas afirmaciones? Efectivamente, lo dijo usted. Bueno, pues lo que hace falta, lo que hace falta, ya que efectivamente reconoce que lo hace falta y que usted dijo estas palabras que cumplan. Que cumplan la Constitución, que cumplan la ley, que cumplan lo que dicen. Y si no le importa, y si no le importa, no descalifiquen ustedes, como ha hecho en esta intervención, ni al Constitucional, ni al Fiscal General del Estado, a instituciones fundamentales de nuestro Estado de Derecho, que es un Estado de Derecho ejemplar. Gracias. Y esto es lo que tenemos de la primera embestida que ha recibido Félix Bolaños, pero hay más, pero te la contaré en otro vídeo. Hay una de Tellado. Hay otra de Pepa Millán, que ha sido brutal. Pero todo esto lo vamos a ver en distintos vídeos. Bueno, de momento, escríbeme qué te ha parecido. Escríbeme si has visto esta diferencia entre cómo argumentar basándose en hechos y evidencias y cómo argumentar basándose en descalificaciones. En fin, ¿qué te parece? Te espero en los comentarios. Tengo curiosidad de saber cuál es tu punto de vista. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete y seguiremos analizando la actualidad con el fin de, a través de la psicología, aprender sobre el lenguaje no verbal, sobre el lenguaje verbal, argumentación, construcción, roles que se pueden tener en determinados debates y, sobre todo, darnos cuenta de cuando alguien en un debate está utilizando la malicia para, básicamente, sacar provecho a base de hacernos daño. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.